Yo les recomiendo exactamente, si es un paquete con tal hotel, ¿sabes qué? Directamente marcas al hotel o buscas en alguna plataforma de internet, estás trabajando con cierta compañía de viajes y ellos mismos te van a asesorar si sí o no están trabajando con el paquete que te están ofreciendo. Muchas veces también dicen, ah, pues te hacen contrato a nombre de una empresa, destino, viajes, como sea, y a la hora de pagar ya es una persona física. Normalmente las empresas que se dedican a esta cuestión de turismo tienen su cuenta muy bien registrada con nombre, RFC, dirección, donde los podemos localizar en caso de algún fraude. Quiero decirles que nosotros vamos a estar atentos, las líneas telefónicas van a estar atentas también para cualquier situación que se les presente ahora en periodo vacacional.